Yo me estoy buscando como que vendo petróleo, tengo una casa en Dubai y un hotel en Juandolio, una barba giganteca que me tapa el cuello, sin que posa que tú no le puedes ver el cabello, soy Juana del papá de Presidenta de Qatar, cuando se me muere alguien a la Juapal, tú te estás quejando que no paro de llamar o que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar. Yo me estoy buscando como que vendo petróleo, tengo una casa en Dubai y un hotel en Juandolio, una barba giganteca que me tapa el cuello, sin que posa que tú no le puedes ver el cabello, yo soy Juana del papá de Presidenta de Qatar, cuando se me muere alguien a la Juapal, tú te estás quejando que no paro de llamar o que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar. Yo me estoy buscando como que vendo petróleo, tengo una casa en Dubai y un hotel en Juandolio, una barba giganteca que me tapa el cuello, sin que posa que tú no le puedes ver el cabello, soy Juana del papá de Presidenta de Qatar, cuando se me muere alguien a la Juapal, tú te estás quejando que no paro de llamar o que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar. Yo me estoy buscando como que vendo petróleo, tengo una casa en Dubai y un hotel en Juandolio, Una barba giganteca que me tapa el cuello Sin que posa que tú no le puedes ver el cabello Soy pana del papá de Persigüenta de Catalu Cuando se me muere alguien a la Juacal Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai y un hotel en Juan Dolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Sin que posa que tú no le puedes ver el cabello Soy pana del papá de Persigüenta de Catalu Cuando se me muere alguien a la Juacal Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai, un hotel en Juandolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Cinco cosas que tú no le puedes ver cabello Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai, un hotel en Juandolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Cinco cosas que tú no le puedes ver cabello Soy pana del papá del persiguiente de Qatar Cuando se me muere alguien a la Juapal Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadura y no te vuelvo a necesitar Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai, un hotel en Juan Dolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Cinco cosas que tú no le puedes ver el cabello Soy pana del papá del persiguiente de Qatar Cuando se me muere alguien a la Juapal Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadura y no te vuelvo a necesitar